El canal oficial de Santa Tecla Fútbol Club presenta Este domingo 16 de marzo a las 3 de la tarde, en vivo, desde el estadio Las Delicias Santa Tecla Fútbol Club se enfrenta al campeón Isidro Metapán Por la novena jornada del clausura 2014 En vivo, con derechos exclusivos Por Canal 21, tome el control Transmisión simultánea en www.megamision.com.sb Y en www.edhdeportes.com ¡Gracias!